San Lorenzo, Racing Aprovecha los espacios de Gerano que tocó, Salcedo que viene, otra vez lo tiene Racing, gana 1 a 0 y quiere más, Salcedo, va Zaba, va Zaba, va Ábalo, ¡Gol! Centro que viene, no pudo, Jakob, el remate de Pellera, ¡Gol! ¡Gol! Girsik, para la gata, para Silvera que tiene el 3 a 1, Silvera! Y Silvera va, se durmió Racing, mire Silvera, Campaniolo, agarró con la mano afuera Una cruz para Racing, roja para Campaniolo con 10 y el equipo, 3 a 1 arriba 3 a 1, Rivero, centro, punto penal ¡Gol! ¡Gol! Va la gata Fernández, Martínez Gullota, su momento de gloria, voló contra el palo derecho, se quedó con el balón Viene para Bottinelli, espera Romeo, espera Vinos, que bien que lo hizo Bottinelli ¡Gol! 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 Tendrá una más San Lorenzo Rivero, centro al área ¡Gol! 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 De San Lorenzo, gol del ciclor, 46 minutos y va a tener una mas En contra Cabral la terminó metiendo el Romeo Vean el ciclón, un partido histórico Lo da vuelta en el historial 4 para San Lorenzo 3 para Racing Unante que mira el cronómetro Señoras y señores Final del juego en el Bajo Flores Épico lo del ciclón Lo perdía 3 a 0 Lo ganó 4 a 3 El mejor menzeguez regular Lo de Lunati ha ganado un partido impresionante San Lorenzo